Unas horas me separan pa' besar tu piel Se fue, yo estoy vaciando mi otra dedo a ver No sé, hace rato no mido el nivel El más mártir de la escena moviendo el pincel Trenfe, que tú me quieras más que suficiente Si la music no es pa' todos, quítate enfrente Hoy vine a gritar pa' hacer los 27 Es un balde de agua fría por quererla siempre Soy esa mezcla de alcohol más drugs Vivía melancólico y me dijo adiós Estaba divagando sin pedir perdón Me topé con esa rubia y se me olvidó El no tenerlo me hizo buscar Quiero romperlo antes de dejarlo Estoy que te extraño por intervalos Me diste un par de pesos como regalo El más renuente y tú lo sabías El raro de la clase trajo poesía Soy seguridad y algo de habladuría Querida, traje café pa' otra mañana fría Me fumo otro par, me pierdo en tu galaxia Yo no sé ni su nombre, vivo en la ignorancia Recuerdo su cara, vuelo su fragancia Al amor no pato la distancia Lo que ya era por volver a verte Yo te juro si te tengo enfrente Te lo gritaría en la cara pa' sentirme fuerte Y cerraría los ojos por si tengo suerte Ando sin miedo a perderte Buscando tu encanto y tu cara en el mar Voy a besar suficiente Y tal vez te encuentre en el mismo lugar Ando sin miedo a perderte Buscando tu encanto y tu cara en el mar Voy a besar suficiente Tal vez te encuentre en el mismo lugar No leemos y escribimos porque sea tierno Escribimos y leemos poesía Porque somos miembros de la humanidad Y la humanidad Reposa pasión Ando sin miedo a perderte Buscando tu encanto y tu cara en el mar Voy a besar suficiente Y tal vez te encuentre en el mismo lugar Ando sin miedo a perderte Buscando tu encanto y tu cara en el mar Voy a besar suficiente Y tal vez te encuentre en el mismo lugar Estoy a escuchar Estamos seронizando Y tal vez te encuentre en el mar Buscando tu encanto y tu Mari El barato